El aeropuerto internacional de Chimoré es la gigantesca obra del trópico de Cochabamba que recibe pocos visitantes. Su inauguración fue todo un acontecimiento en el trópico de Cochabamba. La obra costó más de 254 millones de bolivianos. La diputada Juana Quisbe Urionda de Chimoré destaca su importancia. Cuando es fin de año, vacaciones a nivel nacional, años de iniciar operaciones, el tráfico aéreo aún es bajo. Solo BOA ofrece vuelos los días, lunes, miércoles, viernes y domingo. Pero desde La Paz hay pocas posibilidades de lograr un espacio. El precio de los pasajes varía entre 473 bolivianos y 764 bolivianos. La diputada por Cochabamba, Shirley Franco, considera que el funcionamiento del aeropuerto internacional de Chimoré para vuelos comerciales es un fracaso. Un proyecto que definitivamente no ha tenido un estudio de factibilidad real, en el cual se contemple el flujo comercial que se podría realizar, porque definitivamente hasta el momento no hay usuarios que busquen emplear la ruta Chimoré. El diputado cochabambino Víctor Gutiérrez considera que el problema es consecuencia de la negligencia, particularmente, de los municipios del trópico de Cochabamba. Quienes deben de aprovechar que tienen en el corazón del trópico ese aeropuerto para poder organizar un sinnúmero de actividades y promoverlas. En ese sentido es importante que ellos asuman ese gran desafío. BOA para esta semana ofrece pasajes de promoción en 197 bolivianos de Cochabamba a Chimoré. Sin embargo, el pasaje por carretera es de solo 20 bolivianos.